Hola, soy José Peña, tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. ¿Quieren saber cómo saltar los molestos acortadores? Pues sí, quédense y se los explico brevemente. ¿Qué les parece chicos y chicas si les digo que pueden saltar los famosos acortadores como Affleck, Limbux, Shorthand, entre otros? Si esos que te muestran páginas y páginas de publicidad, sin nombrarlos los 10 botones falsos de descarga o download que te aparecen. Hasta que al final llegamos al link de una página que queremos descargar un programa, por ejemplo. Hay otros que abandonan antes de llegar allí. Para ello vamos a utilizar una extensión llamada Universal Bypass. Vamos a ver, escribimos acá en Google Universal Bypass y nos va a aparecer acá. Podemos seleccionar cualquiera de estas, pero yo voy a seleccionar esta que está acá abajo. De esta manera se lo dejo el link en la descripción. Clic acá. Ok. Acá lo podemos traducir. Si están usando el navegador Chrome, pueden traducir la página. Lo voy a dejar así. Ok. Aquí me dice que está disponible la extensión para Google Chrome, para Mozilla, Firefox, para Microsoft Edge y para Opera, pero en modo programador o desarrollador. Vamos a descargar la extensión para Chrome en este caso. Si ustedes tienen Mozilla, pues lo hacen acá o hecho. Vamos a dar clic acá. Esperamos que aparezca. Acá nos va a aparecer la web store. Y nos va a decir que si queremos instalar o añadir la extensión al Chrome. Le damos clic aquí. Viste comprobando. Y aquí le decimos añadir la extensión al mensaje que nos va a mostrar. Añadir la extensión. Clic aquí. Comprobando. Ok. Esperamos un rato. Ok. Aquí me dice si las definiciones están actualizadas, como tienen una base de datos, los acortadores, que puede soltar, saltar. Vamos aquí a buscar actualizaciones si queremos. Me va a decir acá. Aquí nos dice todas las opciones que podamos configurar. Bueno. Anyway. Vamos a cerrar acá. Ya lo tenemos instalado. Aquí podemos ver en este icono que está acá. Él va a detectar automáticamente cuando le coloquemos un link que tenga un acortador. Yo voy a hacer una prueba. Ok. Voy a cerrar acá. Voy a abrir una ventana aquí. Y voy a cerrar esto aquí. Voy a minimizar. Yo tengo aquí un link. Este es de Affleck. Este es un link que yo preparé. Ok. Le damos clic acá. Y le damos pegar aquí. Vamos a ver si realmente lo va a omitir. Ok. Bien. Aquí podrán ver. Está siendo redirigido. Esperamos un ratito. Y ya efectivamente acá ya no nos aparece el acortador. Ok. Esto es un linux Ubuntu que yo tengo en la nube. Ok. Y bueno. Esto ha sido todo. Así de sencillo, rápido y fácil. Y nos evitamos esos dolores de cabeza de tener que saltar ese montón de acortadores con esos montones de botones falsos y ese montón de páginas que se nos aparecen. Bien. Así de sencillo. Esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña. Tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!